En Estados Unidos se avecina una verdadera y monumental crisis social devenida por un pésimo manejo económico en torno a la pandemia porque Estados Unidos se mega hiper endeudó en medio de la pandemia para rescatar a los grandes corporativos, en particular los grandes bancos en Wall Street le metió billones hasta trillones de dólares a todas las grandes empresas farmacéuticas también les metió miles de millones de dólares, principalmente a los grandes corporativos por ejemplo las aerolíneas, etcétera, etcétera y si bien alguna poquita, una pizcachita le cayó a los enfermos y ciudadanos estadounidenses en estos apoyos en desempleo o estos cheques famosos, lo cierto es que fue menor y ahora después de esto llegó la hora de pagar y si bien, bueno, Estados Unidos se está autoprestando, finalmente está en la máquina de dólares no tienen que pagarse a ellos mismos, pero sí hay otro tipo de pagos como por ejemplo ya llegó el momento en que la moratoria para las rentas porque también en el COVID por apoyar a los millones de quienes rentan al final se creó una moratoria, pues ya llegó el fin de esta moratoria para los que rentan y entonces ahora en Estados Unidos se acerca el momento en que van a expulsar a millones de familias estadounidenses de sus hogares esto ha provocado que allá en la Casa Blanca, no pero en el Capitolio se esté formando una protesta, incluso encabezada tal vez hasta por algunos congresistas estadounidenses menores, pero en un verdadero problema social que está a punto de reventar y lo peor es que en medio de todo esto los grandes ganones van a ser los bancos de Wall Street que están comprando todas estas casas de remate por lo cual, no, finalmente no va a seguir ese problema y al mismo tiempo también el Tesoro de Estados Unidos empieza a paralizarse y van a tener que recontar distintos programas de inversión como jubilación beneficios de salud para jubilados, etc, etc o sea, este manejo, pésimo manejo que hizo Estados Unidos en toda la pandemia en donde privilegió el rescate a los grandes bancos a Wall Street, a las grandes corporaciones privilegió darle dinero a Jeff Bezos, a Elon Musk a Bill Gates, a todos estos grandes farmacéuticas y dejó por un lado a los estadounidenses de promedio a los que pagan rentas tienen trabajos normales que no son multimillonarios ahora va a provocar una verdadera crisis social que podría estar estallando en los próximos semanas y meses bueno, esto y más nos va a contar a Aaron Díaz Aaron, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más ¿y de qué tema vamos a hablar el día de hoy? pues vamos a hablar de la crisis que se está viniendo a Estados Unidos la crisis económica de la cual los economistas tradicionales no están hablando y que ya se empieza a ver y vamos a empezar con esta notra que nos está hablando de que el hashtag Occupy Congress es una tendencia en Twitter pero nadie, ningún medio de comunicación le empieza a hablar ¿y por qué la gente está yendo hasta el Congreso a estar hablando? pues lo que pasa es que la gente se siente indefensa ya que ya se acabó la moratoria legal que los protegía a los inclinos de que no pudieran ser desalojados gracias a las deudas que hayan tenido ya sea en renta o ya sea con el banco en las hipotecas no podían ser desalojados y la gente ahorita se siente indefensa porque siente que no puede todavía pagar estas obligaciones legales que tenían y aún así los van a empezar a desalojar entonces la gente está desesperada está yendo al Congreso y le están exigiendo que extiendan la moratoria ya hubo un intento de extender esta moratoria pero en el juzgado el Poder Judicial dijo que no que si querían realmente que se extendiera esta moratoria iban a tener que pasar una nueva ley en el Congreso la cual iba a proteger a todos estos inclinos y en la práctica lo que va a suceder si no se hace algo si no se busca una solución es que va a empezar a haber un enfrentamiento entre inquilinos contra propietarios pero aquí hay que pensar bien y hay que realmente ver las cosas como son los propietarios no son malas personas son realmente gente que invirtió y compró una casita extra para tener un ingreso extra lo malo aquí es que estos propietarios la mayoría de todas estas rentas están perdiendo llevan dos años perdiendo dinero porque no están recibiendo alquileres y no pueden sacar tampoco a las personas que van a rentar esas casas esas habitaciones ya que no los pueden sacar ya que por ley no lo pueden hacer entonces hay que entender los dos bandos para realmente ver que están sufriendo cada uno y aquí realmente la pregunta es ¿por qué si el juez le había dado tiempo a la Cámara del Congreso a los demócratas para que solucionaran algo ¿por qué no hicieron nada? ¿por qué no buscaron alguna solución? ya que tuvieron el tiempo pero no tuvieron las ganas de hacer algo entonces aquí me habla de dos cosas o son ineptos y realmente no previeron que iba a venir este punto aunque realmente en este canal ya se hablaba ya lo habíamos dicho ya habíamos dicho que se venía esta nueva crisis ya que la gente le iban a empezar a sacar a la calle entonces o son ineptos o están trabajando para alguien más y ahorita vamos a ver otra nota para descubrir para quién podrían estar trabajando en este momento pero antes de pasarnos a la otra nota quiero enseñarles esta parte donde sí realmente hacen un buen punto de comparación de cómo cuando los seguidores de Donald Trump se acercaron al Congreso y tuvieron esa manifestación que inclusive ocuparon el Congreso se metieron fue tachado como lo peor del mundo fue tachado casi casi como una guerra civil pero en este caso como son demócratas son aliados de los demócratas los que se están manifestando no están diciendo nada aunque eso sí no lo están compartiendo no están haciendo nada grande porque no quieren que se vea que también con los demócratas ya empieza a haber un descontento social y no se los digo yo porque es mi opinión lo digo porque literal Twitter bloqueó el hashtag Occupy Congress estaba haciendo tendencia y de la nada desapareció le hicieron un shadow baneo como se dice normalmente así que ahora sí hay que preguntarnos entonces o son ineptos o son corruptos porque no hay de otra o son ineptos porque realmente no prohibieron nada de esto aunque se veía se veía desde hace meses que iba a llegar este problema lo alcancé a ver yo y yo no soy político seré economista pero no político y lo alcancé a ver o bien son corruptos y están trabajando para alguien más y tenemos esta clase de notas donde nos dice que Wall Street está comprando viviendas familiares y dice es que los cheques de alquiler son demasiado jugosos para ignorarlos entonces ¿quién está comprando? nos dice que las viviendas están siendo compradas por los fondos de pensión esto se puede deber ya que la FED o la Reserva Federal bajó las tasas de interés al 0% entonces los bonos no están generando realmente un ingreso y los fondos de pensiones que antes normalmente en una economía normal invertían en los bonos de gobierno ahora como realmente no generan ganancias y se ven obligados a tener que arriesgar capital ya sea en acciones o como en este caso en comprar viviendas entonces están siendo los fondos de pensiones las empresas de inversión y los bancos de Wall Street lo que aquí no nos dicen es que estos bancos de Wall Street son empresas como BlackRock y Blackstone entonces volvemos a lo mismo aquí nos dice que están adquiriendo viviendas familiares tanto en Europa y Estados Unidos a un ritmo alarmante y aquí el problema es realmente entender ¿los demócratas están trabajando para ellos? ¿por qué están permitiendo que estas empresas estén comprando? y es que si yo fuera un propietario en Estados Unidos y no he recibido ganancia en dos años probablemente en cuanto pueda desalojar mi vivienda la voy a pensar en vender porque ahora voy a estar estigmatizado y la gente me va a ver mal porque tuve que desalojar a la gente que vivía en esa casa entonces de nuevo la retórica de propietarios contra inclinos está mal porque realmente aquí los malos son los banqueros de Wall Street que van a ganar a pesar de todo esto los propietarios van a querer vender van a querer salirse de este problema de este meollo y los banqueros van a entrarle al rescate van a comprar las viviendas y aquí fíjense como este CNN nos intenta decir que esto realmente sería bueno me va a mejorar los estándares del sector del alquiler y ofrecerá más opciones de vecindarios deseables y esto me recuerda a una parte del gran reseteo donde el FMI nos decía que para el 2030 no tendrás nada y aún así serás feliz y si tú pensaste en que el gobierno debería de hacer algo también no detienen dinero de hecho ahorita el tesoro de Estados Unidos está llegando a su tope de deuda y el Congreso de nuevo no ha aprobado para que Estados Unidos se pueda endeudar todavía más de hecho los republicanos no quieren que pase esto y esto va a causar todavía más crisis social ya que el tesoro de Estados Unidos no va a poder invertir en fondos de discapacidad y jubilación del servicio civil fondos de beneficio de salud para jubilados del servicio postal y una sección de jubilados para empleados federales entonces no hay dinero el gobierno no tiene dinero está quebrado está virtualmente quebrado se están avivando las manifestaciones y los únicos que están ganando de todo este descontento social de toda esta catástrofe caos están siendo los banqueros de Wall Street así que bueno espero que hayas encontrado este video informativo yo te deseo que tengas un excelente día nos veo el día de mañana cuídense bye